Te fuiste en el 2001, 2002. ¿Con qué país te encontraste a tu vuelta? Y obviamente ya todo había cambiado mucho. O sea, había cambiado con respecto a cuando me fui, ni hablar. Había cambiado también con respecto a cuando yo estuve viviendo acá en los años 90. O sea, obviamente en los años 90 todo el mundo pensaba que vivíamos en el primer mundo y estaba toda esa idea de que... Nada, estamos en Europa en realidad. Y mientras tanto nos iban robando todo lo que teníamos con la anuencia de todo el mundo. Porque todo el mundo decía, sí, hay que privatizar, hay que privatizar. Y obviamente ahora todo el mundo se da cuenta que no fue tan gran idea hacer eso. Sí, íbamos a llegar a Japón cruzando la estratosfera. Claro. Y ahora me parece que hay mucho más convicción de que estamos en América Latina. Por más que obviamente la Argentina sea un país en el que tampoco es cierto decir 100% que somos sudamericanos. O sea, somos una extraña mezcla entre europeos y sudamericanos. Pero estamos en Sudamérica y me parece que ahora hay mucha más convicción de esto y mucha menos vergüenza y mucha más unión en Latinoamérica. Me parece también que las circunstancias exteriores nos ayudan mucho más ahora. En la época de los 90, por un lado nosotros lo comprábamos todo, incluso, no sé si nos vendían mate. De afuera lo comprábamos. De menos un mate filipino lo comprábamos. En cambio ahora el precio de las commodities está muy alto, entonces eso ya cambia todo. Todo el dinero que entra por la soja, por el precio de la materia prima, cambió todas las posibilidades del país. Entonces, a veces es cierto que la gente piensa, bueno, es tal política del gobernante, es tal cosa, tal otra. Es una mezcla de muchas cosas. Pero a veces me parece que la gente se olvida de cómo son las circunstancias mundiales. Porque la Argentina, ningún país es una isla, pero la Argentina aún menos. Pero la Argentina, como no tiene realmente una industria, depende 100% del precio de la materia prima que tiene para vender. ¿Y cómo nos ven en frrrr?